El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Marco Celis Quintal, entregó al Poder Legislativo una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán. El magistrado explicó que se trata de una propuesta que pretende modificar 17 artículos de la norma que rige la vida interna del Poder Judicial. En la sala de juntas previas, acompañado del magistrado Santiago Altamirano Escalante, entregó el documento que fue recibido por la presidenta de la Diputación Permanente, Marta Góngora Sánchez, quien señaló que en su momento se le dará el trámite correspondiente.